El fenómeno de los hombres de negro ha sido algo que tiene que ver más que nada con el tema de los objetos voladores no identificados y que se afirma que estas personas podrían ser parte de algún grupo secreto del gobierno que trata de encubrir las evidencias de los no identificados. Aquí le muestro una recopilación de aquellos casos importantes de contacto con hombres de negro personas que fueron amenazadas por tener evidencias contundentes de los objetos voladores no identificados. En 1952 Albert K. Bender, un hombre apasionado por el terror y la ciencia ficción, fundó la International Flying Saucers Bureau, oficina internacional de platillos voladores que edita la revista Space Review , en la que Bender y los demás miembros de la organización publicaban investigaciones originales sobre el fenómeno OVNI extraterrestre. En 1953 contaba con 1.500 afiliados. En octubre de 1953 Bender anuncia en su revista que una fuente confiable le ha proporcionado información clave para descubrir la verdad sobre el fenómeno OVNI extraterrestre. Sin embargo, en el mismo número, bajo el título Anuncio Importante publica también el siguiente texto. El misterio de los platillos voladores ha dejado de ser tal. La verdad ya es conocida, pero cualquier intento de hacerla pública está estrictamente prohibida por órdenes de una fuente superior. Más tarde, en una entrevista para un periódico local, Bender reveló que el verdadero motivo de la suspensión de sus actividades fue la visita de tres hombres vestidos con trajes negros que lo amenazaron y lo persuadieron para detener sus investigaciones y publicaciones sobre el fenómeno OVNI. El caso de Jim Templeton y el astronauta de Solway. Todos recordamos la famosa fotografía tomada a una niña en la que aparece la misteriosa imagen de un astronauta, invisible para el ojo humano, pero no así para la cámara. Este caso es conocido como el astronauta de Solway, debido a que fue tomada en un lugar con ese nombre en Inglaterra, por el bombero Jim Templeton, a su hija durante un día de campo, el 24 de mayo de 1964. Después de un día de campo, la familia volvió a su vida normal. Dejaron el carrete de foto en un comercio especializado para que lo revelaran. A la semana siguiente, Jim recogió las fotos y se sorprendió con lo que vio. En una de las fotos de su hija aparecía detrás la imagen de una extraña figura humana ataviada con un traje que parecía de astronauta. La policía le dio todo el crédito a Jim. Y lo que pasa en estos casos, la fotografía del astronauta pasó de la comisaría al periódico local que la publicó como lo que era algo muy extraño le había pasado a la fotografía de la hija de los Templeton. Había aparecido un astronauta detrás de la niña. Los medios de comunicación la bautizó como la fotografía de Solway, Spaceman. El negativo fue sometido a análisis por técnicos y nadie pudo detectar engaño, ni explicar el misterio. El Ministerio de Defensa reclamó la fotografía y es aquí cuando empieza un nuevo capítulo, aunque esta segunda parte del caso, en palabras del investigador David Clark, es algo más obscuro y sometido a grados de credibilidad. Esto atrajo la atención de los hombres de negro que se presentaron en el trabajo de Jim y quienes se identificaron como agentes del gobierno. Y que le solicitaron toda la información de la foto que le había tomado a su pequeña hija. Hombres de negro en 1968 Quizás la imagen más antigua y mejor conocida de un hombre de negro proviene de 1968 en Jersey City en los Estados Unidos, donde un investigador ovni llamado Jack Robinson vivía con su esposa Mary. La pareja comenzó a notar que algo extraño sucedía cuando llegaban a casa y descubrían que su casa parecía haber sido registrada. Incluso habían sido saqueados, especialmente sus archivos del fenómeno ovni. Aunque nunca hubo señales de entrada forzada o robo. Poco después de esto, Mary afirmó que comenzó a notar a un extraño ser vestido de negro y con gafas de sol merodeando por el área de su apartamento, que a veces se podía ver mirando fijamente a la ventana. Todo esto era espeluznante y la pareja le dijo a un amigo suyo, Tim Greenbrekley, sobre lo que estaba sucediendo. Al parecer Berkley llegó un día cuando el enigmático hombre estaba merodeando y logró captar una impresionante fotografía de él antes de irse y desaparecer por completo. Aunque no es concluyente por decirlo menos, se cree que la fotografía es una de las primeras y más claras fotos de uno de los presuntos hombres de negro. ¿Qué muestra esta imagen? ¿Es realmente uno de los hombres de negro? ¿O simplemente un hombre vestido de negro que sale a la calle? Es difícil de decir. Y como siempre lo mencionamos en Testigo Paranormal, usted tiene la mejor opinión. Mi nombre Eduardo Escoto y esto Testigo Paranormal. ¿Será posible que estas entidades conocidas como los hombres de negro pueda tratarse de agentes del gobierno encubiertos? ¿O también podrían tratarse de extraterrestres híbridos que se encuentran ya infiltrados entre los seres humanos? Mi nombre es Eduardo Escoto y esto Testigo Paranormal.